Yo soy Abby Power y hoy vengo a hablaros del maravilloso mundo paralelo, el universo escondido de los váteres. El váter es una cosa a la que no se le da importancia, pero sin embargo es uno de los objetos más usados por la humanidad en toda su historia. O por lo menos por mí, porque yo soy de ir bastante al váter, porque tengo la vejiga muy chiquitita. Amigos, elegir el váter de tu vida no es tan fácil. Tres veces he ido yo a descambiar el puto váter de mi casa. Tres veces que lo he comprado mal. ¿Por qué no nos educan para esto en el colegio? ¿En qué momento nos enseñan cosas inútiles como matemática y no nos enseñan a comprar un váter en condiciones? Por favor, señores, pido ahora mismo que se añada una FP superior donde te enseñen a dar consejos sobre qué váter debe poner cada persona. Vamos, que pueda ser consejero de váteres. ¿Un váterólogo de toda la vida? El primer paso para comprar tu váter es saber si tiene la salida vertical u horizontal. Que vosotros diréis, ¿eso qué es? La salida de un váter es por donde va a ir la mierda. Si la mierda sale horizontalmente o verticalmente. Por favor, cuidadito en este paso porque si lo compramos al revés, yo no sé qué pasa, pero igual la mierda sale disparada para la pared y... Y fui a comprar váteres, dos, porque tengo dos váteres en mi casa, cat, ¿cuál compramos? ¿Hay vertical u horizontal? Hay un 50% de posibilidades, no, no vamos a equivocar, ¿no? Dijo cat, horizontal, sí, sí. Efectivamente, cuando llegamos a casa, los dos váteres eran verticales. Así que nos dimos otra vuelta por el supermercado y cambiamos el puto váter por uno de salida vertical. Porque no queríamos que la caca saliera disparada para la pared porque a mí un baño marrón no me gusta. El estilo rústico no va conmigo. Una vez que ya tengo yo el váter con salida vertical, yo estoy contenta porque iba a estrenar un váter en mi vida. ¿Sabéis lo importante que es estrenar un váter? Todo el mundo no ha tenido ese privilegio. ¿Cuántos de vosotros ha estrenado un váter? Yo he estrenado el mío. El de la planta de abajo, el de la planta de arriba lo han estrenado los albañiles. Pero el de la planta de abajo, el primer culo que se puso en ese váter fue el mío. Es la B que más gustito me ha dado que la taza del váter estuviera fría. Este váter lo desvirgo yo. Ahí no quedó la cosa. Los albañiles se dispusieron a poner el váter y el puto agujero del bajante. El bajante es el agujero por donde va a caer la mierda, o sea que... El ser humano podría vivir sin váter y podría cagar y mear directamente en ese agujero, pero sería una buarrería primeramente porque apesta para todos sus muertos. Me dice el albañil. Mira, Abby, es que el agujero del bajante no encaja porque el tuyo es de 16 milímetros desde la pared al eje y este es de 21. ¡Oh, claro! Ahí que me dispongo yo a ir a cambiar otra vez los váteres. Llego allí y le hablo a la señora del mostrado este de cambiar cosas. Y le digo, mira, que los he comprado mal, que tengo que buscar un váter con otro eje. Toma el ticket. No, no, este ticket no es de esta compra. Este ticket es de la primera vez que compraste el váter, no de cuando ya lo cambiaste. Bueno, pero tendrás ahí para mirarlo, ¿no? Es que no encuentro el ticket, miradlo en el ordenador. No, no puedes. Encuentra el ticket o escribe un mail a información arroba tu puta madre punto es y a los 4 o 5 días te contestamos. ¿En qué momento es tan difícil comprar un váter? ¡Un inodoro! Así que me vuelvo a mi casa con mis dos váteres y me dice el muchacho fontanero del sitio de almacén este, el almacén, me dice, llévate un codillo. Codo es que hace así y aprovecha el bajante del váter, lo une con el bajante tuyo y ya arreglado. Pues tampoco, no sirve el puto codo, le haría falta una rodilla, un tobillo, no sé yo lo que le hacía falta al váter, pero el codo no le sirvió. La única solución para que yo pusiera mi váter fue que me quitaran los azulejos de detrás de la cisterna, señores. Para empotrar el váter, o sea, tengo un váter empotrado, que yo quería el váter más barato. Eso es otra cosa, humanidad de mi corazón. Cuando hemos llegado al punto en el que un váter es más barato que una silla. Váter, 30 euros, silla, 50. Hola. Me voy a comprar 100 váteres y lleno mi casa de váteres y que la gente cuando venga se siente y calle y mee viendo la tele conmigo. Porque me sale más barato. ¿Y qué quiere que te diga? Pero como se sienta uno en un váter, no se sienta en una silla. Yo me puedo llevar horas y horas en un váter y en una silla a los 10 minutos digo, ay, ya me está doliendo el culito, se me está quedando plano. Eso hay que mirárselo, humanidad. Eso no está bien. Hasta que no inventen el váter portátil, yo no voy a estar contenta. Y aquí termino Niprolo. Suscríbete si te ha gustado mi aventura de los váteres y comparte este vídeo si tu única ilusión en la vida es estrenar algún váter. ¡Chao, putitos! Yo ya soy una mujer completa. He estrenado un váter. Yo ya no sé qué me espera en el futuro. Y hablando de váteres, oye, me estoy haciendo caquita. ¿Eh?